Docentes de las más de 150 escuelas secundarias técnicas del Estado de Chiapas protestaron y exigieron sus derechos en las afueras del Palacio de Gobierno. Aquí la desatención a lo que en derecho le corresponde a los maestros de artes y de tecnologías distribuidos en las 158 escuelas secundarias técnicas que tenemos en el Estado de Chiapas. Las claves presupuestales tienen nombramientos, lo cual les marca la propiedad de las horas que están trabajando. Sin embargo, las claves presupuestales no han llegado desde el 2011, 2012 en el caso de tecnologías y desde el 2017 para los compañeros de educación artística. Los integrantes de Academias en Resistencia, de nivel secundaria técnica del Estado de Chiapas, expusieron la falta de atención de parte de las autoridades competentes en materia de educación. Por arbitrariedades, por corrupción, porque tenemos documentos firmados por exjefes de departamentos de escuelas secundarias técnicas, de la Subsecretaría de Educación Federalizada y con el propio aval de la Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas. Es que no estamos mintiendo si nos ayudan. Aquí están las órdenes de comisión de los compañeros. Con el nombramiento de a qué escuela, con cuántas horas y no fue respetado por la autoridad educativa. A los compañeros no les están pagando. Acusaron que no han sido respetados los derechos de los docentes que imparten la materia de artes y tecnologías de las más de 150 escuelas secundarias técnicas de Chiapas. La autoridad paga a como quiere y cuando quiere y cuando no quiere pagar, no paga. Pagan una migaja a través de un proceso que se llama apoyo educativo a la educación, pero que no es el recurso que avala el documento del trabajador. No, aquí estamos hablando de millones de pesos. Estamos hablando de millones y hasta donde íbamos, iban los 800 millones de pesos. Comentaron que son casi 480 docentes a los que se les debe y que la deuda asciende a más de 800 millones de pesos, los cuales exigen estos trabajadores, los cuales no han dejado de elaborar. El maestro va, el maestro va, el maestro llega, o bien se queda en su comunidad, o bien puede venir el fin de semana, pero ténganlo por seguro. No deja ni para el sustento de la familia y tiene que hacer préstamos para su transporte, para pagar alimentación o prepararse los alimentos a donde llega, para su material didáctico, para su estancia, para todas esas necesidades. Y eso no se entiende por las autoridades. Con imágenes de Christopher Cante, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.